Eh, Menzi... No... Dale, no te vas a la dormida... ¿Para qué te haces la dormida? Hay... ¿Qué hay? Sí, ya fumimos... Sí... Vamos... No hay más... ¡Qué dormilona! Ayer se acostó a dormir... Un poco antes de las 9 de la noche... Y hoy se levantó... 9 y 10 de la mañana... Sí... Escucharon bien... 12 horas y media durmió... Ya tiene sueño... Y son las 9 de la noche recién... Y quiere dormir y dormir y dormir... Yo no lo puedo creer... Chau, te saluda, Je... Chau...